Y en el Partido de la Costa tenemos un solo caso confirmado que se dio en la localidad de Santa Teresita y que ya cumplió con superior información y se encuentra recuperándose favorablemente de lo que es el cuadro inicial agudo que tuvo. Después no tenemos más casos confirmados. La preparación que lleva a cabo el Comité de Crisis del Coronavirus a través de los tres hospitales de nuestra localidad y de los efectores que colaboran con la red que se implementó que son los efectores privados de salud de la zona sur conforman lo que hemos denominado una red de contingencia sanitaria que son efectores de salud preparados para lo que sería la pandemia en el caso de que la crisis llegue a un punto que necesitemos internación y que necesitemos alojar una cantidad determinada de pacientes con coronavirus que hasta ahora esto no ha sucedido. De todas maneras, desde el punto de vista epidemiológico, uno tiene que estar totalmente preparado para afrontar diferentes escenarios posibles. Uno de los escenarios es que aumente el número de contagios y que aumente la cantidad de pacientes con requerimiento de internación por coronavirus. Para eso hemos designado al Hospital de Mar de Ajoz como referente de nuestro partido de los casos de coronavirus. Y además hemos preparado a lo que es los hospitales de Santa Teresa y San Clemente para alojar en el caso que sea estrictamente necesario casos leves. Y el Hospital de Mar de Ajoz se va a encargar de los casos moderados a severos por contar con terapia extensiva y la posibilidad de tener respiradores para atender a este tipo de pacientes. Se hicieron numerosas capacitaciones, se hicieron numerosas charlas y se hicieron numerosos encuentros interhospitalarios y dentro de cada hospital. ¿Cuál es el tema? El tema es que necesitamos prepararlo ante algo nuevo. Que si bien mucho personal de salud conoce la realidad de lo que es todas las medidas de bioseguridad, siempre hay un montón de protocolos nuevos a incrementar ante este tipo de casos. Por eso mismo nosotros iniciamos capacitación sobre lo que es el uso de elementos de bioseguridad, sobre lo que es el uso de equipos de protección personalizados, manejo de respiradores, manejo de vía aérea en este tipo de pacientes, circulación de pacientes y protocolos de manejo dentro del hospital para que cada paciente sea atendido en el área que corresponde. Además, obviamente, tranquilizar. Tenemos una enorme misión que es tranquilizar no solamente a la población, sino al propio personal de salud que ante situaciones como esta siempre se llenan inquietudes y afrontar la atención de pacientes de estas características puede siempre generar ansiedad, puede siempre generar miedo ante el reconocimiento. Entonces, la capacitación también apunta a que el personal conozca, sepa lo que hace, sepa que se enfrenta y pueda proceder de la mejor manera posible.